MC MC me pillaron acción MC MC me pillaron acción MC MC me pillaron acción Tienes que mostrar talento Y representarme lento Anos que en mi corazón te quieren desde adentro Desde los dos miles son mis inspiraciones Hay mas de 20 temas montados en ritmos cabrones Guerreando por respeto en par de ocasiones Entraron a la clase ahora escuchen las lecciones Lo he visto por esto lo pregono Artistas del momento que alcanzando van el tono Diciendo que son buenos que supuestamente meten Estando en la tarima nos cargan el mozalbete La perito de estudio, película ficticia Su mundo es de mentira, lleno de avaricia El ego lo arrastra muy pronto al precipicio Les voy hablando claro y aunque no sea propicio No voy a decir nombres, mas eres especifico Pagar para que suene mi canción es algo ilógico Yo si que le meto, te lo estoy demostrando Tu suena en la radio porque esto te esta pagando sin miedo A la esfera callejera Es que lo que hago yo lo hago mas sin pena No es necesario volver a ser en Nueva York Yo soy nicaragüense de todo corazón Que lo mio es underground, que lo mio es under Que lo mio es underground, que lo mio es under Volveras conmigo Y habrán paso, 10 fictuosos en el zone El mejor del enemigo es nicaragüense underground Habrán paso, 10 fictuosos en el zone El mejor del enemigo es nicaragüense underground El talento nato, rapero fotocopia que no pega ni cantando por renato El nicaragüense underground ya salio y en la casa se quedo No saliste en el disco por andar de copion Que pasa, no pasa, estamos en la casa No sonamos en la radio pero contamos con el apoyo de la raza Vopase y yo en este tiempo esta matando Siempre representando la vieja escuela en el comando Y si me pongo a mencionar mal nombre no voy a parar Porque son muchos raperos que falta por mencionar Un saludo a todos y que viven los agravos Y habrán paso, 10 fictuosos en el zone El mejor del enemigo es nicaragüense underground Ella es mi nena, ella es mi nena, la que me quema La que mueve su cintura al copa de este tema Dale bailame con este ritmo, dale caliente Provoca un simone, sacudete, luces, te provoca, te desnúdate Así que ya, pues ven pa'ca Yo quiero ver como te arrebata y baila con mi tu metal Entonces ven y báilame Yo quiero ver como te calientas, dale mi nena, dale sedúceme Suelta, tu estas suelto, yo estoy Por eso mami te llevaré a donde siempre voy A rumbear, a janguear de nuevo mami Palme yaquearse, que tú, quiero lo que yo quiero mami No fijas más A rumbear, a janguear de nuevo mami Palme yaquearse, que tú, quiero lo que yo quiero mami No fijas más Muel Represento ya, a la esfera callejera Se que lo que hago, yo lo hago, pues sin pena No es necesario nacer en Nueva York Yo soy nicaragüense desde todo corazón Que los míos son de underground Que los míos son de underground Scribo lo que piense y piense en lo que vivo En este que el sur hace para mantenerse activo Uygeting es tu rata como dúo definido Y ustedes como grupo se mantienen reducido Salí en el 2000 y ya pasaron 13 años Me dicen estancado porque me estiló 70 años Lo mío es el reggae combinado con los ondas No tengo competencia y su latigo no le da porque se esconde El gay man JC, DJ Fito Nika Underground, 505 Oye, reggae rap incorporate JC Young, el gay man Este es el CD Que tenía que sonar en aquellos tiempos